Como decíamos, la película es clara para los dos equipos. El que gane está en el Mundial. Kuni, eso sí, no puede entrar en el top 4 del split, lo cual le impide poder estar directamente en cuartos de final. Solo podría estar entre esas posiciones del quinto al décimo, veríamos en cuál, en caso de ganar en el día de hoy. Pero bueno, lo que decimos y lo importante, el asegurar el top 7 para poder estar en el Mundial con una victoria. Eso Kuni lo tiene seguro. Qué guapa la nueva chaqueta de saltar al terreno, de presentación, de entrenamiento. La nueva colección training ya disponible, recuerden, en kingsleague.pro, no solamente la camiseta, sino esta chaqueta, y todas disponibles en kingsleague.pro. Enten en cualquier momento a la sección de store de la tienda y la podrán tener para el Mundial o para estos play-offs rumbo al Wissing Center el 20 de abril. Elección de cartas secretas de Spotify, Noel y Campu de un lado y Bartra del otro. Pues sí, y con la sanción como carta más presente para los dos equipos. Y veremos qué sucede en este encuentro, en el que va a haber calidad sobre el campo, en el que va a haber dos muy buenos equipos, en el que va a haber una plata para el Mundial en juego. Y ahí está ya la cuenta atrás, de cara a este uno para uno con porteros, que se va a producir en el comienzo del partido. Víctor Cocera y Jordi Gómez por el lado de Kuni, en el lado de los troncos. Veo a Manu Martini y también a Aitor Vives, así que ellos son los que arrancan este partido, que va a comenzar en cuanto se apaguen las cinco luces rojas del semáforo. Vamos a ver quién llega antes a ponerse balón. Un carrera a toda velocidad de Aitor Vives, aunque frenó un poquito ya cuando se acercaba al círculo central. Jordi Gómez con un poquito más de relajación ha sido el que ha metido el cuerpo y el que ha ganado la primera posesión para Kunisports. Ahí está con la planta Jordi Gómez. Jordi Gómez es un gran jugador, ¿eh, Jaume? Sí, sí, sí. Muy bueno y gran asiento de traerlo esta Kingsley King for Jobs. Mucha calidad en esa pierna izquierda de Jordi Gómez. Balón que tiene el número 16, primer ataque del partido. Jordi Gómez, ahí está, saliendo a su derecha, le pega Jordi Gómez. El remate que se va afuera será balón desde la portería para los troncos. Pondrá ese balón en movimiento Manu Martín. No era su pierna predilecta. La maniobra de esquivar al defensor la hizo muy bien, pero el disparo se fue cruzado. Y ojo que se enfrenta a otro escurridizo. No puede presumir de tanta estatura, pero sí de mucho desequilibrio a Aitor Vives. Ahí está con el balón precisamente Aitor Vives. Vamos a ver qué hace el recorte de Aitor Vives. Puede marcar el primero. ¡Cocera! Gran parada de Víctor Cocera tapando el palo corto, tapando el remate del cactus de Aitor Vives. Será balón para los troncos que, tal y como está el partido ahora mismo, pues tiene que ejecutar esa posesión desde el saque de puerta. Lo dicho, en momentos jugadores muy desequilibrantes en los uno para uno. Suelen tener mucha presencia en el área y pueden romper cinturas en cualquier momento al oponente. Entra Carlas Planas y también Carlitos Val. Pues ahí tiene la pelota a los troncos, balón para Manu Martín. Manu Martín que abre hacia la banda izquierda, recibe Planas. Planas atrás nuevamente con el guardameta. Manu Martín se acerca, se asoma al área por el pasillo central. Juega a la banda derecha. Ahí está el centro de Aitor Vives por abajo. Lo corta Carlitos Val. Atrapa la pelota a Cocera. Habida cuenta de que no se puede interpretar como una cesión ese toque atrás de Carlitos Val. El cuero que es para Kuni. Y Cocera cuando ataca Kunisports en este tipo de situaciones se suele colocar a veces por banda, a veces por dentro. Al parecer en esta primera va a ir en el eje central. Víctor Cocera recibiendo en ese pasillo central. Efectivamente ahí cambiando de posición. Ahora es el guardameta el que está abierto en banda. La tiene Jordi Gómez. Jordi Gómez abriendo para Carlitos Val. Carlitos desde el lado derecho nuevamente para Jordi Gómez. Tiene espacio, tiene espacio para poder acabar la acción. Aunque finalmente decide no hacerlo. Juega para Carlitos. El recorte de Carlitos hacia dentro le pega con la zurda. El mal remate de Carlitos Val en una acción bien tejida por Kuni. Y en el que, ojo ahí, ese disparo desde lejos. Finalmente la pelota se acaba marchando. Y lo que decía es que… ¡Cabeza, cabeza! ¡Estamos bien! En esa acción podría haber definido Jordi Gómez con un remate. Porque, claro, estaba intentando el jugador de troncos tapar a la vez a Jordi Gómez. Y la entrada es de la izquierda del guardameta. Y ha dejado más espacio del deseado. Pero no se resolvió la acción ahí. Está jugando la pelota ahora Kuni. El toque dentro de Iván Pérez. Recibía la bola Víctor Cócera. Ahí está con ese balón a días en los pies. Jordi Gómez. Ya con superioridad de 4 para 3. Cócera no se va por banda. Ya se queda por dentro para ser el vértice. Víctor Cócera tocando con el exterior. Una pelota que finalmente no se quedó corta. Aunque parecía que sí que podía ser así. La recibe en el lado izquierdo Carlitos Val. Vamos a ver el toque de Carlitos. Que recibe Jordi Gómez. Jordi Gómez dispara con la pierna derecha. Se encuentra ahí con Aitor Vívez. La pelota que de nuevo es para Víctor Cócera. Juega en corto. Balón que recibe el guardameta de Kunisports. Más jugadores al terreno del juego. Edgar Alba no vive también a Iñaki Villalba. La pelota es para Kuni. El parcero que siempre se suele ubicar por banda. Jordi Gómez creo que es el que tiene carta blanca. Él va por donde quiere en el terreno del juego. Iván es la referencia atrás. Y Carlitos Val es el cierre. Villalba ocupa la banda izquierda. Jordi Gómez buscando ese pase por dentro. Se quiere dar la vuelta a Iván Pérez. Hoy Kuni un poquito menos chetado sin la presencia de Nolito. Pero igualmente equipo que siempre compite. Balón en la banda izquierda. Qué buena la pisada. Qué bueno el giro. Iván Pérez ahí están pidiendo saque de banda. Y así lo confirma. El niño de la mano anterior, Yauma. Cabrones, os habéis subido al carro de llorar. Bueno, el carro de llorar, ¿no? El concepto de nula. ¿Qué me decías, Gonzalo? No, que te decía que, por ejemplo, el caso del gol de Nolito en la jornada anterior fue de locos. O sea, de pegarle de primera y ponerle en toda la escuadra, sacudir la GoPro, la cámara. Es tremendo. Aitor Vives desde la izquierda. Se mete en el área. Sigue Aitor Vives. Dispara el balón contra Iñaki Villalba. La quiere recoger el propio Aitor Vives. Después de que el balón tocase en último lugar en el futbolista de Cuny. Estamos ya 6 para 6. Siguen entrando jugadores al césped por ambos equipos. El balón en la banda izquierda. Lo intenta nuevamente Aitor Vives. Mete el pie Iñaki Villalba. Toca atrás. Ahí lleva la pelota. Carlas Planas. Carlas Planas nuevamente para Verdú. El centro de Verdú. Buena pelota. Pero ahí el que entraba a atacar ese centro era el más bajito de todos. Era Aitor Vives. Y así contaba con esa desventaja para poder cabecear el cuero. El tema es que tuvo que saltar con Avelló. Que le ganan esta tura. Y que simplemente le bastó con plantarse. Y no generar ningún contacto ilícito. Y evitar el pena. Y veo ahí a Ania Escribano. Que serán los últimos en saltar. Y ya en cuadrar el círculo con ese 7 para 7. Pelota en banda izquierda para Iván Pérez. Ha salido del cuero fuera. Está pidiendo que el balón sea para Cuny. Y así se termina concediendo. Y en nada ya. Ahora las últimas piezas que completan a los 14 protagonistas sobre el terreno de juego. El balón que lo pone en movimiento Cunysports. Por cierto, Cunysports que tiene la ausencia de Nico Pareja. Que ha tenido una pequeña molestia física en el calentamiento. Sí, está disponible en el banquillo. Pero a ver si va a poder ver minutos. Ahí la pelota que va a salir fuera. Va a ser saque lateral. El tema es que ahora se va a tener que multiplicar Carlitos Val. Y le abre la compuerta de jugar la mayor cantidad de tiempo posible a Avello. Balón al techo en ese golpeo por parte de Ian. Va a ser saque de banda. Hay una tercera opción como central que es Joan Inés. Que en split anteriores cumplió esa función. Y ojo que termina la escalera. Y como viene siendo frecuente, sale Costera y vuelve Aguilar a portería. Sí. Pues ahí estaba el cambio de guardametas. Efectivamente, Sergio Aguilar ya se estaba preparando. Ojo ahí ese balón dentro del área. Y el despeje contundente directo al techo. Va a ser nuevamente saque de banda para Cunysports. Seis minutos de partido que se cumplen justo ahora. Va a tener la pelota. El equipo de Martín Posse. Va a sacar a Adrián Escribano. Mañana anuncio mundial en el programa. Uy, ahí Escribano. Buscaba un regate que era complicado. Pero terminó forzando la falta de Carlos Ferrés. ¿Cuánto? Aguanto una mica a ver si seguéis. Me la canta el asistente que está a prop. Pito, Pito. Estaba aquí, estaba aquí. Estaba explicando que el asistente que estaba más cerca le marcó la infección. Pues vamos a ver. Mes, 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 mes. Esa falta peligrosa y hasta allá. Iñaki Villalba cerca del balón. Le gusta siempre servir esos balones parados. A Iñaki Villalba. Dos en la barrera. Le pega Iñaki directo. Precisamente pues contra esa línea de defensores. El balón atrás y recibe la pelota. Sergi Aguilar que golpea el largo. El salto. Ahí por parte de Planas. Despeje de Ian. La deja botar Carlitos. Vale. La pelota a las manos de Sergi Aguilar. La pelota que de nuevo la tiene Kune. Hay problemas ahí para Iván en la cabeza. Sí, sí. Ahí es Iván Pérez. Habéis abierto las cosas. Efectivamente Iván Pérez. Sí, sí, sí. Creo que tuvo un choque fortuito con… Iván, ¿quieres que entren? Bueno, suelta el brazo ahí y Carlos Planas. Sí. En el salto. No, no. Que hay contacto seguro. Pero claro. Tiene que ser algo un poquito más… Vale, estamos bien, Iván. Seguimos, eh. Edgar. Edgar, balón, por favor. He parado yo, he parado yo. Antes de que lo echaran fuera. Hacemos balón a tierra. Talejas la tenían ellos. La dejamos directamente, ¿vale? Gracias, Edgar. Vamos. Bien, chicos. Bueno, pues ahí estaba el toque de Jordi Abelló. La posesión que de nuevo es para Kune. Ahí juega con la pelota Carlitos Val. Jordi Abelló. Hacia atrás nuevamente con Carlitos. En el círculo central. Tú y a mí entre los dos defensores. No termina de ver claro Kune. Qué manera avanzar, al menos por ahora. Con troncos tapando bien los espacios. Ahí viene la presión Joan Verdú. Balón que toca Carlitos Val. Venía a recibir la pelota ahí Iván Pérez. Juega Adrián Escribano. El pase Escribano tenía buena intención, pero lo terminó interceptando. El equipo de los troncos. Bola arriba. La corre Sorroche. Intenta llegar el siete. Y metió el cuerpo Carlitos Val. Lo suficiente como para ganar la posición sin tener que hacer falta. Va a ser pelota lateral para el equipo de Martín Posse. Sirve desde la izquierda Adrián Escribano. Yán González cada vez que se asoma para recibir el balón Jordi Gómez siempre salta de adelantalíneas. El problema para troncos es que deja espacio. Que pase el remate y el balón que se va a córner después de la intervención de Manu Martín. Qué oportunidad acaba de tener Kunisports en los pies de Iván Pérez. Lo dicho, ¿no? Yán tentado a seguirle la pista a Jordi Gómez. Genera el espacio a la espalda de la defensa. Y de ahí llega este remate de Kunisports que a punto estuvo de terminar en gol. Hay córner. Balón al segundo palo. El despeje de Sorroche. Cabecea ese balón Jordi Avelló. Pelota al interior del área. Y acaba yéndose el cuero fuera. Habrá saque de portería para los troncos. Jugará el equipo Derrick Bartra. Intentando romper su mala línea de resultados. Y buscando una victoria que le llevaría al Mundial. Y que le daría también posibilidades de pelear por entrar directamente en cuartos de final. Y saltarse una ronda en esos play-offs de Camino al WeThink. El toque por parte de Ian González. Balón de Carlas Planas. Tapa. Recuerden que esas rondas de octavos, cuartos, incluso semis de Queens. Se van a disputar domingo-lunes de la semana que viene. Eso es. Domingo-lunes. Próximo fin de domingo-lunes. Avisados y avisadas. En dos días consecutivos. El lunes ya conoceremos a los equipos que estarán en el WeThink. Tanto en el cuadro masculino de la Kings League Inforjobs. Como también en el femenino de la Queens League Oysho. Balón que tiene Ian. Ian para Carlas Planas. El balón de Planas arriba. Recibe. Uy, quería recibir Sergio Sánchez. Pero se equivocó en el momento de intentar controlar. Y se lamentaba. El número ocho de los troncos. Va a ser pelota desde la portería para Kunisports. Me falta despegar un poquito más al partido en cuanto al ritmo. Creo que los troncos no han tenido todavía posiciones significativas. Kunis sí que le veo teniendo más el balón. Pero sin acabar de circularlo a una gran velocidad. Y por ahora, ya decimos, no termina de arrancar este encuentro. Pero tampoco ha tenido goles en esa escalera. Que siempre es un buen momento para que la cosa se abra. Y para que se rompan los guiones. Ahí tiene la pelota Edgar Álvaro. El cabezazo de Sergio Sánchez. ¡Qué buena pelota! ¡Sorroche! ¡Sorroche va a marcar! ¡Gol! 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 ¡De los troncos marca Marc Sorroche! Y ahí Escribano que cuando llega a intentar molestar el remate de Sorroche. Hace tocar el balón en su bota. Y la pelota sale hacia una dirección que no abarcaba. Sergio Aguilar con su cuerpo. Sobrepasa el cuero al meta de Kunis. Y ahí Sorroche marca el gol más fácil de su trayectoria deportiva. Anota troncos. Kunis por cero. Troncos uno. Son buenas noticias para troncos el pegar primero. Porque es un equipo rocoso difícil de superar en línea defensiva sobre todo Kunisports. Y el pegar primero es un buen aviso de lo que puede desempeñar hoy el equipo de Perchita. Ojo que del lado de Kunisports, también apuntando cosas, Jordi Gómez todavía no se ha encontrado consigo mismo. El momento que lo encuentre puede hacer mucho daño. Bueno, pues ahora ese balón buscaba el desmarque desde la parte izquierda de Adrián Escribano. Pero no pudo llegar el número 13. Será saque de portería para los troncos. Equipo de los troncos que en los últimos partidos ha sufrido mucho con las actuaciones de los porteros. Porque yo creo que en esta mala racha troncos no ha jugado nada mal, la verdad. Creo que ha merecido en algunos de esos partidos resultados mejores. Pero es verdad que ha tenido guardametas delante que le han amargado la vida. Que han provocado que tuviesen pesadillas con los arqueros. Y veremos qué tal será el partido en el día de hoy. De momento la cosa empieza bien para troncos. Que ahí vemos, saltaría a la cuarta posición. Y tendría que esperar al desarrollo de la jornada para ver si además de ir al Mundial entraría en la ronda de cuartos, pues ya decimos, de camino al WeThink Center. El despeje de Ian. Balón elevado por Carlitos Bal. Pelota que tiene Ian. Ian que quería salir del área y despejar. La pelota que la quiere jugar Kuni cerca de esa zona de castigo. Verdú, ahora que recibe la falta. Bien forzada por el número 10. Un Joan Verdú que todavía casi no ha dicho presente en el partido. Pero ojo, porque lo puede hacer ahora. Mete un balón interesante para la entrada desde la izquierda de Sergio Sánchez. Pero estaba bien colocado Jordi Avelló para saltar con el número 8 de troncos. Y complicarle la vida. Sabe Kunisport que la clave del partido pasa netamente por tener contenido congelado y enfriado a Verdú. El tema es que es muy difícil hacer eso durante tanto rato. Pues ahora lo que acaba de conseguir Kunisport es un córner. Veo que entra Joan Inés en el sitio de Escribano. Eso mueve a Villalba a la izquierda. Avelló se mantiene de cierre con Carlitos Bal. Ojo que el físico de Carlitos Bal y Avelló va a ser importante en el partido porque van a tener muchos minutos. Hay córner para Kuni desde el perfil izquierdo. El envío por abajo. Consigue cortar la defensa de troncos. Viene ahí Vicente Jorumi. Va a ser saque lateral para Kunisports. El que recibe la pelota es Jordi Avelló. Me pega Avelló desde fuera. Fácil para Manu Martín. Tiros lejanos. Algunas rutas de escape para Kunisport que por ahora no surten efecto. Lo dicho. Tienen la referencia de un lado en Verdú y la otra la tienen con Jordi Gómez. Pelota arriba. Ojo ahí al intento de robo. ¡El remate! ¡Gol! No, fuera de juego. Sí, venía regresando el fuera de juego Jordi Gómez. Pues ahí finalmente hay posicionante reglamentaria en el minuto 14 de partido. Se revisará, pero me parece que es clara. Me parece. En confirmación. Porque de hecho Jordi ni siquiera la reclama. No. Claro, él viene de una jugada residual anterior donde intenta llegar al área y se queda enganchado. Y cuando Verdú la pierde, el tema es si es Verdú quien se la da. Claro, claro. El tema es si es Verdú quien se la da. Añadimos, añadimos después. No os preocupéis. Añadimos. Chicos. ¿Puede reanudar? Sí. Es que se había quedado enganchado. Fuera juego, fuera juego. Se quedaba enganchado Jordi Gómez. Pues confirmado el fuera de juego. Balón que juega Verdú. Venía a buscarla. Ahí se entra por mí, pero el pase que no fue preciso. Hacia la posición de plana. Ojo al saque de banda intentando sorprender. Termina sacando la defensa de los troncos que ahora quiere contragol. Espear la transición defensa-ataque. Vale, vale. Que termina con falta en el centro del campo. Calma. Ahí la falta Vicens. Veo preguntas en el chat después de esto te la cuento. Vamos a ver Verdú desde lejos. El recorte de Verdú. Parecía que amagaba con el tiro. Pues... El balón estaba en movimiento. Está en movimiento. Ahí. Te preguntaban en el chat, nos preguntaban de hecho, cuál es el primer criterio de desempate. Y es el diferencial general de goles en la tabla. Segundo, en caso de empate también allí, sería enfrentamiento directo. Sí. Ahí la pelota que la tiene en la banda derecha a los troncos. Y si por enfrentamiento directo tampoco se decide, entonces ya habría que ir al número de goles marcados. Bueno, ahí ya... Pero eso sería una casuística muy casuística, ¿eh? Palón que tiene Carlitos Val. Abriendo Carlitos para Joan Inés. Porque tendría que entrar un triple empate. Tres equipos involucrados en la misma. Triple situación. Es decir, bueno... Casuística absoluta. Joan Inés... Mueve la pelota Kuni, que ya decimos, posesiones largas en campo rival ha tenido. Pero creo que sin acabar de ser capaz de acelerar el juego. Que yo creo que es algo que le ha venido pasando durante todo el split a este equipo. Que aún así, pues oye, ha podido sumar puntos muy valiosos. Y de hecho ha llegado aquí, dependiendo de sí mismo, para estar en el Mundial. Pero vamos a ver. Ahí está el centro de Avelló. Y acaba tapando la defensa de troncos. Pegó en último lugar en Avelló. Buena acción de Sergio Sánchez. Y será saque de banda para los troncos. Con la entrada de Joan Inés, libera un poco de responsabilidad defensiva a Avelló. Que se puede sumar al ataque. Más allá de tener un perfil más orientado así en la zurda. Juega pierna cambiada. Y es el responsable ahora mismo de la marca de Sergio. Viene a buscar la pelota de Edgar Álvaro. Uy, ahí la dejada que no es buena de Edgar Álvaro. El rebote, el disparo de Villalba. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del parcero! ¡Qué golazo del parcero! ¡Gol! ¡Qué golazo de Kunisport! Y es que apalta en olito. Bueno, es Iñaki Villalba. ¡Qué golpeo tremendo con el interior de la bota derecha! Para mandar la pelota a la mismísima escuadra. El balón toca en la madera y se va para adentro. ¡Brutalidad de Iñaki Villalba! Kunisports 1, troncos 1. Intentó sorprender Troncos en el saque de centro. Dejó el tutorial activo, Nolito, de la jornada pasada. Le dijo Villalba, no estoy yo, hazlo tú. Madre de Dios. ¡Madre mía, qué golazo! El francotirador ha vuelto. Vaya gol de Iñaki Villalba. Ahí estaba ese balón largo. Y la pelota que va a ser ahora para los Troncos. Pues fíjate, es que en partidos como estos hay que intentar reducir los errores al máximo. Porque una pérdida en campo propio... Sí, en la zona de lateral la pérdida en disputa Edgar Álvaro con Carlitos Val. Pero también es mérito de la intensidad de Carlitos Val para no darse por vencido en ningún momento. Y que, a ver, claro, al final este gol tampoco te esperas que te lo metan. Pero Iñaki Villalba ha ejecutado de manera espectacular. Y, bueno, pues estamos ya en los segundos finales antes del Dado, que lo va a lanzar un auténtico bip del fútbol español. Ahí está, Rubén Baraja, entrenador del Valencia. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal? ¿Te está gustando la Kings League en el Cupra o qué? Sí, totalmente. Es fascinante vivirlo más en directo. Sí. Somos muy fans, toda la familia de la competición. Y, bueno, hoy queremos colaborar tirando este dado a ver si dámoslo. Muy bien. Rubén, ¿te llevas a algún jugador de estos al Valencia o nos los dejas todos tranquilos aquí? Estoy mirando bien, eh, muchachos. Sobre todo los jóvenes. Estás cauteando muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, adelante con ese dado, vamos. Recuerden que este dado viene llevando tu conexión más allá del deporte con Kello. Pues ahí está Rubén Baraja. Hay familia, hay cuatro para cuatro. Ahí estamos con ese dado. Bueno, pues gracias Rubén. Sigue disfrutando de esta jornada de la Kings League InfoShops. ¿Qué es esto? Familia, gente de fútbol, de Fútbol 11, con familia y con intimidad de los troncos. Joan, entrenarías parías. Tronco, ¿no? Al cuatro contra la verdad. ¡Vamos, vamos! Ahí en la hoja había todas las formaciones habidas y por haber, ante cualquier situación. O sea, no solamente hay 500 hojas de casuísticas, hay 500 hojas de alineaciones y de formaciones. No, 500 hojas no, hay 500 tomos de casuísticas. Bueno, pues 18 minutos que ya se cumplieron y que nos dan lugar a estos dos minutos finales. Vamos a ver por qué se van a apagar los semáforos. Y corren ya los jugadores de los troncos y de Kunisports. Vamos a ver quién llega primero por ese balón. Cómo se tiró Carlitos Malbron. La primera pelota es para Vitor Vives. El cuero que lo recibe, Carlas Planas. El remate que se va fuera. Y bueno, había alguna gente que nos preguntaba en el chat que quién era Rubén Baraja. Pues hombre, en su día, jugador del Atlético de Madrid y del Valencia. En el Valencia pues lo ganó... Esa dupla con Albelda, histórica, ¿eh? Sí, no, no, por supuesto. Vicente Rodríguez en la banda. Sí, sí. Baraja lo... Bueno, con el Valencia lo ganó prácticamente todo. Fue campeón de Liga, de Copa, de la Copa de la UEFA. Juraría que de la Supercopa de Europa también, en el año 2004. Fueron subcampeones de Champions. Fue muchas veces internacional con la selección española. Disputó Mundial, Eurocopa. O sea que vamos, hablamos de una figura muy relevante del fútbol español. Y actualmente, como decimos, entrenador del Valencia Club de Fútbol. En este fin de semana, de descanso prácticamente para todos en la Liga Española. Pues mira, aquí tenemos a figuras de fútbol español. Domingo en Fondite te vienes al Cupra. Correcto. Balón en el costado izquierdo. Carlas Planas. Atrás para Verdú. Verdú. Vamos a ver qué hace el número 10. Continúa Verdú jugando nuevamente con Planas. Planas retrasa hacia la ubicación de Aitor Vives. Recibe nuevamente ahí Joan Verdú. Verdú seguido de cerca por Carlitos Val. Vamos a ver qué puede hacer Verdú. Vamos a ver qué hace el mago de los troncos. Que viene interceptado ahora Jordi Gómez. Que toca ese balón de manera errática. Demasiado por delante ahí buscando a Jordi Avelló. Y la pelota que es para Aitor Vives. Aitor Vives se acerca a la zona de castigo. Rival. Verdú. Verdú intentando sorprender delante de Carlitos. Le aguanta bien el número 2. Piden fuera de juego. En ese desmarque de Aitor Vives. Y efectivamente existía el fuera de juego. Por cierto que calienta a Seb Corderas del lado de los troncos. No sé si es para darle alguna porción de minutos en este segundo tiempo. O para afrontar los shootouts o posibles penaltis. Creo yo que esa sería la tentativa más idónea. Ahora, si está en línea también darle minutos es factible esto. Jordi Gómez la lleva al número 16. Campeón de la Copa inglesa con el Wigan Athletic. Hace ya 11 años. Balón para Jordi Gómez. Jugaba en corto. Ahí para Iván Pérez. Has activado la wiki Jaume con eso. Y terminó su carrera jugando también en Chipre. De hecho llegó a disputar la Europa League y a marcar grandes goles. Ahí está con la pelota. Precisamente Jordi Gómez abre hacia la izquierda. Para Adrián Escribano. La tiene el número 13. Escribano nuevamente para Jordi Gómez. Ahí la tiene el 13. Aitor Vives que quiere tapar. Incluso pues levantaba la mano Aitor Vives como diciendo que había que tener en cuenta el pasivo. Balón que tiene los troncos llevando la pelota a Carlas Planas. Se está esperando ahí abierto en banda Aitor Vives que le pega de interior el remate canónico de Aitor Vives. Pero acaba tapando Sergi Aguilar y habrá saque lateral. Y este cierre de Joan Verdú es providencial porque si la llega a ganar Carlitos y se escapa podría haber quedado solo mano a mano ante Manu Martín. Ahí está recibiendo la pelota Jordi Gómez. Que vayan que se coloca en esa zona central de la defensa. Balón para el número 16. Jordi Gómez con calma jugando para Adrián Escribano. Tronco que está manteniendo muy a raya Jordi Gómez hasta el momento y eso es mérito del orden defensivo del equipo de Vartar. Sergi Aguilar. Progresa. Ahí dejó el balón en corto y ojo que venía a Carlas Planas en la presión. Pero bueno, lo hicieron bien. Lleva la pelota ahí Iván Perez dentro del área. Y Iván Perez termina interceptando Manu Martín. Contragolpe de los troncos. Puede tener espacio para correr. El equipo de Elik Partra. Al suelo Ian en esa acción con Jordi Gómez. Se la lleva el número 16. Continúa Jordi Gómez. Acerca al área rival. Sigues Jordi Gómez con pierna derecha. Tapa a Carlas Planas. Y ahora sirve rápido los troncos. Ojo que está desguarnecido con Esports. Pase muy largo. No puede llegar ahí Torbímez. Que se quedó en el suelo. Cayó. Aunque, bueno, finalmente no sufrió ningún tipo de problema. Está siendo muy intenso defensivamente los troncos. Pero excesivamente intenso cuando está llegando el ataque. El reflejo de ello es ese pase errático por parte de Carlas Planas para Aitor Vives. Que no llegó a buen puerto. Se acaba este primer tiempo. Paridad en el marcador. Y creo que es justo tanto para Kunisport como para los troncos que el partido esté así. Pues sí, efectivamente. Hemos llegado al tiempo de descanso. Estamos ahora mismo con el empate. Y vamos a hablar con los… Bueno, antes vamos a ver las estadísticas. Por supuesto, todo a su debido tiempo. Ahí vemos los troncos con más expected goals. Con bastante menos posesión. De hecho, ahí estamos viendo que Kunis tiene mucho el balón. Pero yo creo que troncos también sabe que Kunis, cuando tiene mucho la pelota, puede tender un poquito a atascarse. Así que troncos creo que está esperando más su momento para salir en transición y contragolpear. Y ahora sí. Vamos a hablar con los presidentes. Vamos a hablar con el Kun Agüero y también con Perchita en este momento. Tenso, importante. Perchita, ¿cómo estás viendo el partido? ¿Qué análisis haces hasta ahora? Muy igualado. Muy igualado. Al final creo que se decide por detalles. El 1-1, los dos goles. Es un golazo increíble de Kunisports. Y lo mismo, es una jugada buena nuestra. Pero muy igualado. Es un partido muy intenso. Sabemos que al final nos lo jugamos mucho los dos equipos y está siendo muy igualado. Kunde, ¿qué manera ves que tu equipo pueda desatascar el partido? Estamos bien, estamos bien. Le estamos pegando un baile bárbaro, tronco. La verdad que son muy buenos, pero le estamos pegando un meneo terrible. Son horrible. Y el equipo acaba de activar la carta secreta de Spotify. Ya creo que es casi seguro lo que es. Sí, tenemos penal. ¿Cómo? ¿Cómo? Me lo creo, ¿eh? Sí, me lo creo. No, será poco. Bueno, ojalá. Ha puesto cara ahí de troleo histórico, del Kun Agüero. Vamos a ver. Muchachos, yo lo único que voy a decir es que Ibai se debe querer tirar 300 tiros en los huevos. Por la puta madre que lo parió. Bueno… A Juárez 3 ya tenemos. Juárez 3 ya va. A ver quién va a ser. Pues… No, tronco está muy bien, eh. Ojo con tronco. Para mí tronco sale campeón de la King League. Qué va, qué va, qué va. Mucho. Bufa y contrabufa, de un lado y del otro, eh. Son muy buenos ustedes. Vosotros son muy buenos, vosotros sois… El arquero, todo. Lo único malo, malo de tronco es que el pelo tuyo, Perchita, es feísil. Ya, me inspiré en tu época, tío. Donde te iba bien en la vida. Y metías goles y tal, ¿sabes? A ver si se me copia un poquito, tal. Pero ¿qué es esa remera de un conejo? ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué, qué, qué…? ¿Te mola, tío? ¿Eh? ¿Te mola? No está mal, eh. Está bueno. No, no está mal, eh. No te lo subas. Eh, te caerá bien, eh. Sí, mostralo, mostralo ahí. Un huevito de Pascua. ¿Comiste huevo de Pascua o no? Un par, tío. ¿Cómo no? ¿Eh? ¿Tú has comido huevo de Pascua? También. Tengo un amigo que… Tengo un amigo que… Tiene un huevo. Eh… ¿Y el otro? A ver. Yo creo que hay que ponerle freno, eh. El otro… ¿Qué le ha pasado el otro, tío? Hay que parar, eh. Volvemos. Volvemos, volvemos a parte. Suerte, Marcita, suerte, Kun. Gracias. Que nos metemos en… No, 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 hay que parar. Bueno, eh… Ahí estamos con la cuenta atrás. Balón. Juegue. Es tremendo. ¿En qué líos te mete el Kun, eh? Un minuto ahí hablando con él y ya… El barrizal en el que entras, eh… Es de difícil salida, eh. Bueno, nada. Va a caer el balón desde la jaula. A ver… ¿Caño o no? Sí, ahí está, con suspense. Eh… Iván Pérez, la tocó de cabeza y la plata es para Kuni. La bola que es para el equipo de Martín Posse y presidido por Sergio Alcuna Güero. Ahí lleva la pelota, Sergio Aguilar. Por cierto, gracias a Gerard Romero por la Raid, que estoy viendo aquí en el chat que ha tirado Raid aquí a la Kings League Infojobs. Claro que sí. Estará contento, Gerard, eh. Hombre, eh… Gerard viendo… Cuarto, mundialista. Sí, 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 sí. No, no. Viendo el resultado de ese equipo… ¡Uy, uy, uy! No, no, no. El tobillo de Aguilar. Sí. Uy, uy, uy. El tobillo de Aguilar en la caída. Sí, sí. Parece que ha caído mal, eh. Uy, uy, uy. El tobillo de Aguilar en la caída. Solo, eh. Pará, pará el tiempo. No, 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 no. Lo he visto en directo y todo. Uy, 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 uy. Pues… Solo, eh. Tiempo detenido. Sí. Y vamos a ver cómo es esa caída. Parece que sí. ¡No! Uy. Uf. Fue. 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 No, no, no. Es que se vio cuando saltó el tobillo inmediatamente. Desde aquí a lo lejos incluso lo vi. Pues ese apoyo ha provocado que Sergio Aguilar se haya hecho una torcedura bastante visible del tobillo. Esperemos que no sea nada importante. Se pone ya en pie. No sé si el spray mágico le habrá ayudado a tener posibilidades de regresar al partido. No. No, no, no. No, no, no. Se le va completo, eh. Sí. Ahí. Se le va completo el tobillo hacia afuera, Aguilar. Ya entra Cócera. Bueno, pues Víctor Cócera para sustituirle. Sergio Aguilar dolorido. Con lo que podría ser un esguince. Y ahora mismo pues estamos 1-1 en los primeros 34 segundos de esta reanudación con Iván Pérez. Por cierto, como jugador estrella ha sido el que ha sido elegido por su cuerpo técnico para que en caso de marcar pues su primer gol valga doble una vez que le han puesto ese brazo al ET. Y creo que va la línea de elegir a Iván porque viene en buen ritmo con el gol en las últimas 2-3 jornadas. Se ha sentido cómodo, ha estado enchufado y de ahí que ha sido el elegido para llevarlo. Peleaba ahí Edgar Álvaro. La pelota elevada. Balón que va a tener en el perfil izquierdo Carlos Ferrés. La daba atrás para Planas. Ahí está Carlos Planas nuevamente para Ferrés. Ferrés progresa por el lado izquierdo. Juega ese balón para Sorroche. Nuevamente Ferrés. Ojo que entra en el área. El golpeo. El balón abajo sacado por Cócera. Y el despeje es de Carlitos Val. Abraza que lleva banda. Balón que va a tener los troncos. Tuyo, tuyo. Ahí la pelota que la soltaba Edgar Álvaro. Golpeaba contra su propio pecho Edgar Álvaro. La ha tocado Verdú. Corre a por ella. Pero no llega Carlos Ferrés. Será saque de portería para Kuni. Carlos Ferrés que es un jugador desequilibrante. Juega por banda. Saca centros. El tema es que no había presencia de nadie verde y blanco en el área pequeña. Porque era una pelota idónea para que alguien nada más empujara el balón. Por fortuna para Kunispor apareció su pierna defensiva además de Cócera. Golpeo arriba de Cócera. El despeje de Ian. Y el balón que vuelve al punto de inicio de esa acción. Cócera que planta la pelota. Cerca de su punto de penalti. Cócera metiendo la pelota para Iván Pérez. Venía a recibirla el número 9. ¡Ojo al paso atrás! El balón que podía ser una asistencia para Edgar Álvaro. Tuvo que despejar Cócera. Ha tocado Joan Inés. Balón desde el suelo de Ian. Ahora se lleva la bola Jordi Gómez. Jordi Gómez al lateral del área. Que ven Jordi Gómez al balón atrás. ¡El remate! ¡Gol! 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 Corre a por ella, pero no llegaba. Finalmente es Jordi Gómez. Lo dicho. En la primera, que se pudo escapar con claridad Jordi Gómez. Sí. Bandeja de plata en el área pequeña en forma de pase. De todas formas, tengo la sensación de que no acaba de ser contundente la defensa de los troncos. Se mete... O sea, al final cuando vas uno contra dos, ahí yo creo que también hay que pedirle un poquito más a la defensa, si bien obviamente tiene mérito la acción del Jordi. ¡Ojo al remate de cabeza! Y no consigue coger... O no consigue darle potencia en esa acción. Carlos Ferrer sacaba el balón en manos de Cócera. El giro del cuello, como se contorsionó para rematar y darle dirección, fue muy bueno, pero le faltó el tema del factor potencia. Eso era importantísimo para poder superar a Cócera. Y me pillaban la banda contraria. No sé si ha podido pegarle en el hombro. Sí, el movimiento fue un poco raro. Y que eso igual haya contribuido a amortiguar la potencia del remate. La tiene Edgar Álvaro. Edgar Álvaro en la frontal. Continúa ahí el roble. ¡Juega para ahí! ¡Ah! ¡Bueno! ¿A qué se atrevió Ian? El remate del defensor de troncos. Y ahí estamos viendo, por cierto, la clasificación. Con esta victoria, Kunisports estaría en el Mundial. Y ahí vemos, por cierto, a Nico Pareja en el banquillo de Kuni, que, bueno, podemos confirmar ya después de varios minutos y de que no haya salido al campo, de que no está para jugar en el día de hoy. Y decíamos que en el calentamiento había sentido una molestia y que, bueno, pues no iba a estar, o que iba a estar muy comprometida su participación en el encuentro. Y lo que decimos, eh, esta victoria de Kuni le estaría metiendo en el Mundial. Y a los troncos le dejarían con esos mismos 17 puntos con los que comenzaba la jornada. Serían, si no han derrotado, 5 derrotas seguidas para los troncos, que empezó la competición con 17 y 18. Porque en esos primeros 6 partidos ganó todo, pero uno de ellos fue por shootouts. ¡Está Carles, Carles! ¡Uveos igual que yo! ¡Está en movimiento! ¡Uveos igual! ¡Uveos igual! ¡Uveos igual! Lo vemos igual, el balón está en movimiento. Era lo que decía Edgar Noura, el árbitro del partido, para que Carlas Planas saliera jugando con el balón. Joan Verdú, juega la pelota para Carlas Planas. Planas sobre ese logo de Cupra en el centro del campo. Toca la pelota para Ian González. A venir a buscar Sorroche. Sorroche hacia la banda derecha. Entrega atrás, nuevamente Ian. Ian para Planas. Planas desde el perfil izquierdo encontrando ahí a Edgar Álvaro. Vamos a ver qué hace el 9. Edgar Álvaro quiere entrar en el área. La mete para Sorroche. Sorroche con el rebote puede tener algo de suerte. Continúa con la bola ahí. Aliaga. El centro al área. Atrapa la pelota. El guardameta de Kunisports. Balón para Víctor Cocera. Que sirve ya rápidamente para que reciba Joan Inés. Joan Inés que la daba atrás. Y ahí tiene la pelota. Kunisports, balón de Cocera. Recibe el cuero. Hay Carlitos Val. Y lo dicho, creo que va a ser un pleno de minutos en el partido Carlitos Val. Va a ser muy difícil que lo saquen porque está sosteniendo ante la ausencia de Nico Pareja el sistema defensivo de Kunisports. Vamos a ver ahí ese ataque de Joan Inés al suelo. Joan Inés a punto también de volcar. O de hacer volcar a Edgar Álvaro que acaba saliendo bien de esa acción. Abre Joan Verdú. Balón en la derecha. Chuta a Ferreres. El desvío. El remate. Sin dejarla caer. Y tirando más de reflejos que otra cosa de Carlos Planas. Se va el golpeo fuera. Habrá saque de portería. Es un parador de Cocera. Porque buscaba el palo contrario. Y lo tiene muy cerca además el tiro perfilándose para buscar la escuadra. Por cierto que si se acaba confirmando la victoria de Kunisports en este partido otro que también llegaría al mundial antes incluso de disputar su partido sería Ultimate Móstoles. Así que esa es otra de las consecuencias que tiene este resultado. Con lo cual pues bueno igual DJ Mario va a sufrir en estos últimos minutos. Pero puede estar muy tranquilo el resto de la tarde si se confirma que Kunis se lleva el triunfo. Veremos. Balón que tiene los troncos. Aitor Vives jugando para Verdú. Verdú por delante. Encontrando ahí a Carlos Ferreres que se gira por ese centro. La dejada de ganar Álvaro. Verdú que recorte. Verdú. ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada tremenda de Víctor Cócera! ¡Uh! La jugada de troncos era brutal. Con el centro la dejada de cara de Edgar Álvaro. Paró el tiempo John Verdú con ese recorte. Y cuando ya celebraba el gol prácticamente, el ex perico remató y se encontró con una parada brutal de Víctor Cócera. Qué bien la bajó Edgar Álvaro. Muy bien el recorte de Verdú. La parada de Cócera increíble. Y ojo, como acción residual el jugador de Kunis sin querer le cae en la pierna a Verdú y le pudo haber hecho daño pero está ok. No, no reanudes. Dime. Te vamos a enviar al VAR un posible pisotón para que tú lo valores. Ok. ¿Cómo? Vamos a ver. Posible penalti, pisotón. Ojo porque Troncos se puede encontrar con una pena máxima, eh. Esta de aquí, recorte y luego… Ah, ese escribano que llega tarde ya cuando ha disparado Verdú. Vale chicos, vamos a ver. La acción… La acción acaba, dispara bien, no lo desequilibra en ningún momento, despeja el defensa y cuando ya ha chupado, viene la carga del jugador 13. Hay contacto pero la acción ya ha pasado, no voy a pitar penalti por esta acción, vamos a reanudar con córner. No pinta el penalti. Pues ratifica… No pinta el penalti. El paradón es épico de Cosser. Sí, sí, sí. Porque encima lo tiene… ¿qué? metro y medio, Jaume. Sí, sí. Metro y medio. Otro día más, eh. Otro día más que se postula como día de pesadillas para los troncos con el guardabeta rival. Queda mucho tiempo, eh. Igual no, igual lo gana Troncos y se pueden olvidar de esta acción, pero desde luego la parada de Cosser ha sido tremenda y hemos escuchado la argumentación de Nula, eh. Lo que dice al final es que una vez que ya ha soltado el balón y que no le ha condicionado en el momento del remate, no le puede señalar penalti, si bien… Claro. El remate ya había acabado. Claro, o sea, si le hubiera pillado mientras remataba, entonces Nula hubiese pitado el penalti. Pero como no es el caso… No influenció en la acción principal que es el tiro de Verdun. Balón que recibe Aitor Bimes después de ese golpeo arriba de Víctor Cosserá. El pase a Aitor Bimes es muy largo, va a ser saque de banda. Va a tener la pelota desde el lado izquierdo Kunisports cuando estamos a un minuto de la media hora de partido. Sacará desde la parte zorda Carlitos Ball. Balón potente. Carlos Ferres toca la bola a Verdun, sí, con mucha clase, cedió con la espuela. Ahora el que golpea a Aitor Bimes, la pelota no ha salido toda creo yo. Sí, sí, la respuesta aquí en la línea. Estamos justo en línea con esta banda y nos pareció que no había salido toda inicialmente, luego sí que lo terminó haciendo. Ahí saque de banda para Kunisports, el que la pone en movimiento es Iñaki Villalba. Y Villalba se termina quedando sin campo. Ahí saque el lateral para los troncos, el que la viene a recibir es Joan Verdun. Verdun conduce, sigue el 10, ahí está Verdun. Verdun en esa media luna del área. A ver qué inventa Verdun, juega atrás para Edgar Álvaro. Recibe la pelota Aitor Bimes. Aitor Bimes nuevamente hacia Joan Verdun. Verdun en ese carril paralelo a la divisoria de los dos terrenos de juego. Pelota nuevamente para Aitor Bimes. Aitor Bimes la levanta, el pase lo corta. Adrián Escribano. Carlos Ferrés, qué bonito el recorte. Sin espacio prácticamente. Continúa Carlos Ferrés el centro y fácil. De hecho, Kocerani la ha cogido con las manos. Ahora sí que lo harán porque acecha Edgar Álvaro. Desde temas estadísticos nos apuntan a una corrección de una casuística que sería extremadamente remota. Ya te la cuento porque a Takakuni... No, sí. Si hay un parón, te la cuento. Ya sería remota. A ver, la casuística para que Móstoles no vaya al Mundial de forma directa es la siguiente. Cuando hay una falta aquí. Y amarilla, además. Para Jordi. Y arma secreta de los troncos. Va por detrás. Va directo hasta la portería. Tencho, tencho, tencho. Sí. Ya arma. Joan, este no hace buen. Han apretado cuando ya había pitado, ¿eh? Terminó la casuística. No hay arma ahora. Chicos, nueve. Nueve, atrás. Atrás. Móstoles no va al Mundial de forma directa. Sí, pierde su partido por más de 19 goles. Reanudamos primero después del arma. Tenía que esperar que salga, Joan. Tranquil. Bueno, hubo amarilla para Jordi Gómez por esta última acción. Vamos a ver ahí ese centro. ¡El remate, fuera! Es penalti. Es penalti. Penalti para que te le va el golloble. Y creo que te le va el golloble. Y es tarjeta. Lo agarras aquí. Lo agarras hasta que lo desequilibras allí. De momento, penalti. Si me corrigen, si me corrigen, puede ser fuera de fuego. Si pinta penalti… Puede ser fuera de fuego, vale. Puede ser fuera de fuego. Sí, dale. Dale, va. Puede ser. Ahí en banda. Que volvies pel temps, sisplau. El temps, porque perdem aquí dos fios. Tranquil. Tranquil. Ya está avisat el taula. Revisamos. Tu demora la portería, por favor. Aquí comences a agafarlo. Comences a agafarlo. Comences a agafar bien. Puede ser. Pero mira… Hay penalti para troncos. ¡Ah! No, no. No la traig. No traig la groga. Caen de treure una, tío. No, Luis. No voy jaleos. Escúchame. Estoy hablando de los campagnes. Escúchame lo del árbitro, eh. Tía amarilla en los troncos. En caso de pitarse. Tienes que ir a la arma secreta. Vale, sí. Calma. La tarjeta no la saco. Sigue revisando, por favor. ¿Qué argumento es ese? Dime otra cosa, árbitro. Sigue revisando. Agilizarlo un poquito. Agilizarlo un poquito. Pues primero será la carta secreta de Spotify de los troncos y después, creo, vendría la decisión barra. ¿Qué hace la titro? No. Gol doble. Y gol doble antes de un posible penal. Oh. Recuerden que ya venía pedida de a la anterior. Sí, sí. Vale. Chicos. Salva. Claro, claro, sí, sí. Claro. ¿Cómo lo tenemos, Óscar? Seguimos. Seguir. Sigue. 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 Es decir, se confirma el penal. Y podría ser doble. Penalti confirmado a los troncos. Una vez ramos. Una vez ramos, ¿no? Que puede darle la vuelta al marcador sin marca este penalti. Se prepara Joan Verdú. El arma secreta está pulsada antes de pitar yo penalti. Correcto. Por lo tanto, es gol doble. Correcto. Ya está. Vale. Queda clarísimo. Va Joan Verdú. Sin marca. Pasamos del 2-1 al 2-3. Pierna derecha. Joan Verdú. ¡Gol! 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 De los troncos marca Joan Verdú. Que aprovechó la situación de ese gol doble que justo acaba de pedir los troncos. Y que le permite ponerse no 2-2, sino 2-3. Y estar por delante en el marcador y meterle una extra de presión a Kunike. Ahora mismo tiene a un jugador menos por esos dos minutos de exclusión de Jordi Gómez. Vamos a ver qué sucede en los próximos instantes de partido. Pero ahora mismo troncos. Sería el propietario de los tres puntos. Y los troncos como si estuvieran previendo el futuro. Sacaron esa arma secreta que mira, le cayó en forma de penal de gol doble. ¡Gol! 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 La saca Kocera, quien llega. Tiene que intentar despejar la defensa de Kunisports. Acaba quedándose con la pelota en sus manos Víctor Kocera. Y Kocera que está teniendo intervenciones importantes, sobre todo con los desbordes y los centros rastreros. Porque esos buscapies a veces son muy efectivos. Y Kocera, esa mínima intervención evita rematadores al segundo palo sobre todo. Pues después de ese balón directo a los altavoces, estamos nuevamente ya con el ataque de los troncos. Y ahí está la clasificación, troncos tendría 20 puntos. Ahí va ese centro y jugaría la Kings World Cup. Y estaría además, efectivamente, momentáneamente en cuartos. Sí, porque habría que esperar el partido de ultimis Móstoles. Vamos a ver esa conducción. Llevando a la pelota, Iván Pérez. Iván Pérez en corto. El envío ahora del Jordi Avellón. La recibe Iñaki Villalba. Iñaki la pone atrás. Consigue cortar la defensa en los troncos. Llevando el balón Carlos Ferrés. Ojo que la hizo chocar en el cuerpo de Avellón. No había mano. ¡Qué bueno ese balón para Verdú! ¡Verdú que la levanta! ¡Edgar Álvaro! ¡No! ¡El remate fuera! ¡No le pudo pegar de lleno a Edgar Álvaro! ¡El remate malo con el interior de la moto derecha! Y será saque de partenía para Kunisports. ¡Arriba! La tuvo clara, Edgar. Sí, sí. Era solo ante la gloria y la falló. Y yo creo que por cómo colocó el cuerpo, la quería poner al otro palo. Pero es que no le ha pegado bien. Es tan claro que no ha hecho lo que pretendía. La visión de juego yo sé que es repetitivo de Verdú, pero la visión de juego de Verdú no tiene ningún tipo de sentido. Casi que no tiene parangón en esta competición. Balón para Verdú. Verdú que decide jugar atrás. Recibe la pelota de Aitor Vives. Aitor Vives sobre la parte zurda. Este es Carlos Planas. Nuevamente Vives. Juega ahí Verdú. Verdú para Sorroche. Sorroche en banda derecha. No puede encarar cómodamente a Iñaki Villalba. Por eso la jugó atrás. Los troncos intentando cercar a Kunis. ¡El remate de Planas! ¡Se la queda Cócera! Pues no era un remate fácil. Había habido un rebote de camino hacia la portería. Y sobre todo porque intentaba pescar en río revuelto Edgar Álvaro. Lo mejor que le puede pasar Jaume a Kunisports es borrar inmediatamente el cassette de esta situación tan adversa que le ha pasado en el partido. Porque si lo mantienes en la mente por varios minutos te puede pasar factura. Pelota que tiene Jordi Gómez que juega la pérdida de troncos. Le pega Jordi. La bola que termina rebotada yéndose a pies de Carlos Ferrés. Arriba para Edgar Álvaro. Juega de cara. La recibe Verdú. Verdú que ahora tiene que darle un poquito de calma porque había un movimiento al espacio. Pero decidió frenar revoluciones el remate de Carlos Ferrés. Y acaba en las manos de Víctor Cócera. Después de que la pelota tocase en uno de los jugadores que viste de blanco y negro. Balón que tiene Kunisports que ahora mismo está detrás en el marcador pero solo a un tanto de distancia en los troncos. Creo que el único jugador de Kunisports que no ha visto minutos es Pau Mañé. Del resto creo que todos. Y... Bueno, obviamente Nico Pareja no aunque esté vestido de corto. Cabecea Marc Sorroche. La pelota en ese costado diestro para Verdú. Verdú en la banda. Ahí va ese balón cedido para Carlos Planas. El envío que lo baja muy bien Sorroche. Y con el pecho Joan Inés. Una de las cartas más buscadas en el Fantasy es la de Verdú. Por ejemplo, se acaba este split. Última jornada decisiva en vuestro Fantasy. También lo es. Estad atentos a las recompensas que pueden tocar. Entradas gratis para la Final Four del Wising Center. ¿Qué? Había sold out pero gracias al Fantasy hay entradas. Puede ser la última opción de ir al Wising. Pues ya lo sabéis, eh. Pendientes del Fantasy de la King's Leaking for Jobs. Que os podéis ganar unas entraditas para el Wising. Vamos a ver ahí porque está atacando Troncos. Ahí estamos en los segundos finales antes del 38. La pelota que va a venir llovida. Intentaba despecar Carlitos. Vale el disparo desde fuera de Carlos Ferrés. Que lo ha intentado bastante en los últimos minutos. Llegamos al minuto 38. Y está ganando Troncos por un gol de diferencia. Pero esto sabemos que en el Cupra significa poco. Hay muchas dudas en el chat y imagino que con respecto a la decisión de que fuera gol doble. Recuerden que la arma secreta de los troncos se activó mucho antes de que sucediera la acción del penal. Por depredar cualquier decisión previa. De hecho, lo ha explicado Nula en ese momento. Lo ha dejado bastante claro. Y por lo tanto, pues es lo que había que hacer. Y el gol valió doble en el penalti de los troncos. Con lo cual, esto está 2-3 pero vienen dos minutos. Más descuentos realmente tensos para los dos equipos. Porque saben que hay una plaza en la Kings Bowl Cup. Y esto del gol doble llama mucho la atención porque es un penal. Pero si hubiese sido una falta en el centro del campo, hubiese sido exactamente el mismo valor. Sí, sí. Pues ahí estamos. Ya con los semáforos que se van a encender. Y que en pocos instantes se van a apagar para que corran los jugadores de Kuni de Broncos a por ese balón naranja de Adidas. Que está plantado en el centro del campo. Quien llega por la pelota, pues finalmente se impone a Héctor Vimes. Ganó ese balón el 17. Se lleva dos rebotes seguidos. Edgar Álvaro, bien luchado. Ahí por el número 9. Ian, entregando para Carlas Planas. Planas desde la izquierda, el envío de Planas. Balón muy llovido, fácil para Víctor Cocera. Sí, me atrevo a decir que si va a caer un gol para cualquiera de los dos, sé que no es gol de oro, pero es como si lo fuera. Y ahí está la votación para el Prime MVP. Ya podéis elegir en el chat a vuestro jugador. Villalba, Coceras, Rocho, Verdúz, son los candidatos. Iván Pérez. Iván Pérez entra en el área. Iván Pérez la pone atrás. Tapa. Ian González. Corner para Kunisports. Y ojo a cada pelota quieta en el área. La presencia es importante. No arriesgan a Belló y... A ver, ¿qué ha pasado aquí? Ah, no estaba fuera en la zona del corner. Te digo que a pesar de estar abajo en el marcador, ni a Belló ni Carlitos Val suben a rematar para esta. Pues le ha salvado el árbitro ahí a Enrique Villalba, ¿eh? Porque ese balón parecía que no lo iba a tocar nadie. Pelota rasa. El cuero que le queda ahí a Jordi Gómez. Jordi Gómez atrás, el centro de Iñaki Villalba. Consigue cortar. Ian el contragolpe. Ahora es de los troncos llevando el balón. Edgar Álvaro. Sigue Edgar Álvaro buscando la sentencia. ¡El remate! ¡Cocera y el poste! ¡La han tenido los troncos para matar el partido en los pies de Edgar Álvaro! ¡El remate a la madera tras tocar Víctor Cocera! ¡Nadie mata todavía el encuentro! Si Kunispor llega a ganar, le tienen que montar una estatua a Víctor Cocera, ¿eh? Sergio Sánchez buscando nuevamente a Edgar Álvaro. ¡Vaya duelo entre Edgar Álvaro y Carlitos Val. Y falta favorable a los troncos. Y tiene que llegar el árbitro como si fuera Kofi Anana, ¿eh? A separar. A uno y a otro. Vale, vale. Tiene aquí. Sí, sí. En diez segunditos vamos a saber cuánto de añadido habrá en el partido. Sí. Que puede ser determinante para las opciones de Kunispor de remontar o para los troncos cerrar el partido con una victoria que por el momento lo está mereciendo y mucho. Se va a cumplir el cuarenta en nada. Y sí, son cuatro los minutos de añadido. Verdú está ganando la votación en el MVP y quién sabe si lo puede reforzar en este lanzamiento de falta. Balón por abajo de Verdú. No llega el balón a la posición. Ojo ahí, Verdú que chuta. ¡Gol! 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 ¡De los troncos! ¡Que marcan un gol! ¡Que huele a México! ¡Que huele a Mundial! ¡Que huele a sentencia! ¡En el cuarenta y medio de encuentro! ¡Teniendo que llegar hasta el cuarenta y cuatro! ¡Verdú! ¡Sí! ¡Refuerta la candidatura! ¡El MVP del partido! ¡Con ese remate de Zurda! ¡Que tono Cossera! ¡Pero que se va para adentro! ¡Marcan los troncos! ¡Kunispor 2! ¡Los troncos 5! El tema es que es un intento de despeje de Kunispor y lo hacen hacia adentro. Y adentro. Estaba esperando en el bloque central Verdú para solamente puntear la pelota lo más lejos posible de Cossera. Y así batir. Y te digo… Más cámaras. Si llega a ser… ¿Están revisando algo? Lo revisan por algo, sí. Sí. ¿Qué están revisando? Vale, perfecto. Perfecto. Si es así, me avisan y la pitaremos. Ya está. Es posible mano, sí. ¿La veis clara? Vale, eh. Con razón. Es que Cossera desde hace rato está gritando que se tenía que revisar. Pero al menos en el directo no se ha visto. Claro, 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 totalmente. Si acaba en gol… Pues momento tenso, eh. Chicos, si veis una mano de troncos, pitamos falta y punto. Es en ataque, eh. Mano, gol, directa. Escucháis Anula, eh. Pendientes de ver si hay mano o no. Eso estamos valorando. Eso es. Tenéis todas las razones. Yo en directo no la veo. Por lo tanto, lo siento, porque yo en directo no la veo. Pero si se produce, añadiremos. No os preocupéis. No os preocupéis. No os preocupéis. ¿De quién es la mano? Ya. Que a veces parece muy clara, pero… Tiene el control de Verdú, supuestamente, pero… Sí. La tiene pegada al cuerpo para controlarla. Posible controlarla la mano. No salgo. Salva. Ya es interpretación del árbitro. Salva. No os oigo, eh. Chicos, no oigo. ¿Qué pasa? Oscar. Oscar. Edgar, te vamos a enviar al VAR. Venga. Pon una posible mano en ataque de Verdú. Vale. Valóralo tú. Vale, vale. Pónmela, pónmela. Estoy aquí ya, va. Pónmela. El tema es si saca ventaja. Si hay mano en el atacante y acaba el gol. Si no… Será mano. Me pega aquí, eh. Es determinante esto, no solamente para el partido de ahora. Chicos… Para porcinos. Sí, sí. Aquí no se ve nada. Aquí no se ve nada. Esta no me gusta. El diferencial de goles le importa porcinos. Le da en el pecho. Ese balón… Ese balón sale rebotado del estómago, eh. Sale rebotado del estómago, tíos. Si no tenemos un ángulo mejor, vamos con gol, eh. No, 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 no. Vale, chicos. Calma. Yo veo que le dan el estómago, ¿vale? Le dan el estómago porque ese balón sale hacia delante. No queda muerto delante de él. Sale hacia delante. Por lo tanto, vamos… Ponme, ponme esta otra vez. Ponme esta otra vez. Písate esta. Vale, a ver. La ponemos delante. Vale, aquí sí. Aquí sí parece que le golpea en el brazo. Ah, el tema es la mano izquierda. Vamos a proceder con falta de la atacante. Esa sí, esa es clara. Ahí la veo mejor. Gracias. El tema es que interpreta que aquí la que la toca es la mano izquierda de Verdú. Bueno, bueno, bueno. Luego del toque de la barriga. El gol se anula después de observar Edgar Nula, que tocó la pelota en la mano izquierda de Verdú. Tres más. Sí, claro. Otro partido, tío. El descuento se alarga mucho ahora. Hasta 47. Había llegado hasta el 44, pero jugaremos hasta el 47. Balón para Kuni. Madre mía, cómo puede cambiar el guión. El tema es que esta otra cámara, Jaume, permitió ver que la había pegado en la mano izquierda de Verdú. La primera no se vio. Qué momento. Veremos si aprovecha el envión anímico Kuni de haber salvado la vida después de esta anulación del gol de Troncos. Y el reclamo de Verdú tampoco fue muy vehemente, o sea que algo sabía Joan Verdú. Carlitos Bal, jugando para Jordi Gómez. Ahí se defiende Troncos. Con el 4-2 intentando cerrar los espacios de la mejor manera posible. Juega Kuni. Balón que tiene Jordi Gómez. Jordi Gómez que puede jugar en horizontal. Recibe la pelota ahora. Carlitos Bal. Kunisports sabe que un gol le da la victoria, pero tampoco está actuando con prisa. De hecho, casi diríamos que está pegando un poco de lo contrario, de parsimonia. Pero tiempo hay. Quedan dos minutos. Jugando en la banda derecha. Kunisports, balón atrás de Jordi Avelló. Recibe Víctor Cocera. Menos de dos minutos. En algún momento tendrá que pegar la estocada Kuni o al menos intentarlo. Jordi Gómez. 4-2 cerrado de los troncos para defender esta. Sí, sí. En juego una plaza para el Mundial. Si gana Troncos está en México. Y por si no es pendiente de este resultado también. Vamos a ver el ataque por parte de Kunisports. Censión en horizontal. Recibe la pelota Carlitos Bal. Tocando la pelota Kuni que todo este tiempo ha tenido el balón sin parar después de la anulación del gol. Pero no van hacia adelante. Creo que la están haciendo estilo baloncesto, ¿no? Esperar el tiro lejano de tres puntos. No sé si estarán teniendo en cuenta también que, precisamente, si el resultado no se modifica, seguirán sí o sí por delante de porcinos en la clasificación. Falta de Ian. Y amarilla para Ian. Adiós. Pues tarjeta amarilla para el número tres de los troncos. Se va a ir Bambú del terreno del juego para lo que resta de partido. Y aquí creo que fue un error de concentración de Bambú. Una falta innecesaria en el centro del campo llegando tarde sobre Carlitos Bal. Y lo sabe, lo sabe Bambú, ¿eh? Vamos a ver ahí esa pelota que la está jugando. Eso sí, quedan 40 segundos, Jaume. Vamos a ver ahí esa bola que juega en corto Jordi Gómez. La tiene Joan Inés. Nuevamente Jordi Gómez. ¿Subirá Cosera para generar superioridad? No, no. Me parece que no, ¿eh? Cuny está aquí. Tranquilo. Quedan 22 segundos. Posesión larga de Cuny. Evidentemente, lo que sea que Cuny no ataque, a troncos ya le va bien. Porque al final la victoria le clasifica al mundial. Y a Cuny le permite seguir por delante de porcinos en la clasificación y saber que solo el X-Wear Team le puede adelantar. O sea, Cuny ahora mismo está asegurando mínimo la octava plaza. Tiempo cumplido. Si queda octavo, no entra hoy al mundial. Pero podría entrar en el final del split. Se acaba el partido. Final del encuentro. ¡Los troncos van a jugar! La Kings World Cup con esos 20 puntos que han obtenido. Y Cuny Sports… A seguro octavo, ¿no? Sí, o sea, pierde, pero mantiene la posición por delante de porcinos debido a la diferencia de goles general. Así que eso es lo que ha priorizado Cuny en el final del partido. No ha habido ni ataque. Sí, yo creo que dijo, bueno, ya después del susto que nos dio ese posible gol de Joan Verdú. Suficiente teníamos. Nos aferramos al resultado que nos acerque casi de forma directa al mundial. Porque recuerden, el octavo tiene cierta casuística. Y, obviamente, esto ya nos presenta, luego de ese repaso por las estadísticas, a dos nuevos equipos clasificados matemáticamente al mundial. ¿Cuáles son, Jaume? Pues sí, porque los troncos se clasifican para el mundial y también un team inústiles. Así que vamos a darles la bienvenida a la Kings World Cup a dos nuevos equipos procedentes de la Kings League for Jobs. ¡Gol! 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 Pues bienvenidos al mundial, tanto troncos como Ultimate Móstoles. Bueno, se ha llevado la victoria a los troncos, Perchita. Felicidades porque vais a estar en México. Victoria, además, que os permite optar a estar directamente en los cuartos de final de camino al Wisin. ¿Cómo analizas el partido? ¿Cómo te has quedado después de esto? Bien, bien. Al final nos servía solo ganar para entrar directos. Así que nosotros hemos hecho nuestro trabajo, que era el de ganar el partido. Y sí que… Da igual, es que no hablo. Entonces, nos vemos la semana que viene en los play-offs. Kun, ¿qué nos puedes contar del final del partido? Porque aquí está claro que desde el banquillo se ha hecho un cálculo, que es que vosotros, incluso aunque ganase el X-Wear Team, lo peor que podríais ser es octavos. Y a no ser que hubiese una hecatombe, por la cual el noveno o el décimo ganase el split, estáis en el Mundial. Claro. Sí, sí. A ver, estábamos justo analizando eso. Eh… Creo yo lo que no se vio bien fue el penal a… ¿Cómo era? El 9, ¿no? A Edgar, a Edgar. A Edgar, a Edgar. Eh… Pusieron dos repeticiones. La repetición de atrás del arco se ve que no fue para tanto. Y después otra repetición del costado y el árbitro dice que lo viene agarrando de afuera. O sea, y no mostraron esa imagen para ver si es realmente que lo viene agarrando de afuera. Pero bueno, me quejo un poco del VAR de que no muestran lo que tienen que mostrar para poder por lo menos decir si fue o no fue. Esa es la bronca. Porque el árbitro uno se puede confundir, es normal, pero lo del VAR no se pueden confundir y no… están ahí para justamente revisar. Y lo otro que bueno, que parecía que era mano, ahí nos salvamos, porque la de Verdú parece de frente que no es mano, que le pega en el estómago, pero parece que otra cámara de atrás le pega en la mano izquierda y justo bueno, cuando termina el partido parece que Verdú le dice que le pega en el estómago y como que sin querer le da la mano izquierda. Pero nosotros ni nos dimos cuenta, o sea, de esa mano izquierda. El único que lo va a saber es Verdú, que si él sabe, si la tocó sin querer, claramente si termina en gol es penal. Pero a simple vista la mano derecha que supuestamente todos sospechamos no es mano. O sea, creíamos que era gol y ahí quedábamos casi afuera. Bueno, no casi afuera, pero posiblemente sí. Pero no sé, de la nada salió la mano izquierda y bueno, por suerte zafamos. Así que nos salvó la cámara esa, la última de atrás del arco o de arriba. Y nada, y ahora a lo último la gente pedía que ataquen, que ataquen, pero ya si estamos clasificados era el pedo, un contragolpe de tronco nos dejaba casi posiblemente afuera. O sea, que al final era tener la pelota y esperar que termine el partido, era la realidad. Bueno, pues gracias Kun, gracias Perchita, nos vemos en esos playoffs de camino al WeThink. Estamos en el mundial, salvo que… ¿cómo es? Salvo que el noveno o el décimo ganen el split, Kun. Salvo que el noveno o el décimo… Ah, el noveno y el décimo. Si alguno de esos dos no gana el split, vosotros estáis en el mundial, pero tendréis que esperar a que se empiecen a disputar los playoffs. Bueno, y que no gane Buyer, bueno, pero tendréis que ganar Buyer ahora. Sí, sí, claro. Claro, pero si no gana… Si no gana Buyer estáis directos, creo, estáis séptimos, creo. Ya, ya, ok, ok. Si no gana Buyer… Eso es. Bueno, pues efectivamente, hay que reencuentrar también el resultado de Buyer. Quiricocho a los dos malditos maldados esos. Bueno, gracias a todos, vamos ya con Iván Hidalgo, que lo tenemos a pie de campo para entrevistar a Joan Verdú, que es el prime MVP. Así es, con Joan Verdú, prime MVP del partido, enhorabuena por el prime MVP, sobre todo, enhorabuena por la clasificación al mundial. Sí, la verdad es que veníamos de tres derrotas y hoy era un partido clave para nosotros, para intentar estar entre los cuatro primeros. Objetivo cumplido y ahora esperar a los rivales. Y esperar también con el tema del Wizzing esos cuartos de final, ¿cómo lo veis? Bueno, pues la verdad que complicado, porque todos los equipos que están por allí siempre son rivales complicados, intentaremos estar entre los cuatro primeros para solo tener que jugar el lunes y nada, intentar llegar a Madrid como sea. Pues enhorabuena Joan, y a disfrutarlo. Venga, gracias.